Noticias de última hora en TN23, le informamos dándole el seguimiento a los operativos que se han estado llevando a cabo desde tempranas horas en Chimaltenango, en el departamento de Chimaltenango, en el Tejar y en los alrededores. Y nos habla un Twitter de la Policía Nacional Civil de Guatemala, donde Luis Pedro Zúñiga Palma, de 34 años, es capturado en Chimaltenango por obstrucción extorsiva de tránsito. Cuando hablan de obstrucción extorsiva de tránsito es cuando impiden que los pilotos, digamos, circulen si no han pagado el famoso y mal llamado impuesto o extorsión. Esto es de lo que se les acusa, en este caso ya hay una persona detenida, acusada de extorsión, de impedir que circule un automotor, un bus extraurbano, en este caso, dentro del área donde tenga que hacer este recorrido, porque debe pagar primero su mal llamado impuesto. Por tal de circular, tenemos más información, la Policía Nacional Civil contra extorsiones, luego de las investigaciones realizadas, se logró ubicar las casas donde vivían los pandilleros. Los presuntos pandilleros. Los presuntos pandilleros, los presuntos delincuentes. Así que esta es la información que se está generando en estos momentos desde Chimaltenango y estamos viendo pues todo el proceso de los operativos, tal como hablábamos hace algunos momentos con Jorge Aguilar Chinchilla, que nos explicaba todo el paso a paso que llevaron todas estas investigaciones para poder dar con la forma de operar, con quienes trabajaban, cuáles eran los involucrados. Así que empezó los operativos oficialmente para la captura de presuntos delincuentes que han estado alterando el orden en todo el sector. En 15 meses, 1 millón 300 mil quetzales. 1 millón 300 mil quetzales en 15 meses. Hacíamos el aproximado en cálculos rápidos, aproximadamente 100 mil quetzales por mes, que es una cantidad elevada de dinero, es una suma bastante alta de dinero lo que recaudaron, entre comillas, estas personas que se dedicaban a la extorsión. Tenemos este operativo en contra del sicariato y las extorsiones, que bueno, de alguna forma se conoce ya el accionar de la Policía Nacional Civil, Gadiel. Exactamente, solo haciendo referencia a lo que tú mencionabas de que estamos hablando de que durante un año o tres meses cobraron ellos 1 millón 300 mil, estamos hablando que haciendo los cálculos, mensualmente eran 86 mil 600 quetzales, 86 mil 600 quetzales mensuales por extorsión. Pero ahora nos vamos a la Policía Nacional Civil en esta operación contra el sicariato y las extorsiones, porque este grupo delictivo está conformado por al menos 30 personas, Gedi, 30 personas, de las cuales 12 se encuentran recluidas en los centros carcelarios y 18 se encuentran libres, quienes se dedican a efectuar asesinatos, comercio, tráfico y almacenamiento ilícito, así como cobros de extorsión a comercio, residencias, transporte urbano y extraurbano, entre otros. ¿Con qué? Con la finalidad de obtener un beneficio económico de la forma más rápida y bajo estas presiones. Y como bien lo comentaba el vocero de la Policía Nacional Civil, Jorge Aguilar Chinchilla, pues el proceso de investigación se realizó a partir del mes de septiembre del año 2015, donde se suscitaron nueve hechos criminales en los municipios de Chimaltenango y, bueno, obviamente en El Tejar, municipio porque es la cabecera departamental y El Tejar es otro municipio del mismo departamento. Y en un caso, pues la víctima fue localizada desmembrada y, bueno, en cuyos escenarios se localizaron carteles con manuscritos, determinando que tenían coincidencia en la grafotecnia de los manuscritos y que los responsables de los hechos fueron integrantes de una clica locos llamada Locos Centrales Salvatrucha, célula de la Mara Salvatrucha, los que operan en el sector de los referidos municipios de Chimaltenango, logrando así determinar la peligrosidad y la hazaña con la que actúan en contra de sus víctimas para infundir temor a los ciudadanos de dichos municipios. Lo que hablábamos de los manuscritos, es decir, encontraban carteles, papeles, escritos, digamos, con la misma letra luego de las investigaciones o de los exámenes, digámoslo así, de la grafotecnia. Los manuscritos, pues, tenían la misma grafología, es decir, había incidencia en estos escritos que encontraban cuando, pues, también daban con los cuerpos desmembrados. Exactamente, me llama bastante la atención esta parte que habla de que el grupo delictivo está conformado por al menos 30 personas, gente, 30 personas, de las cuales 12 se encuentran recluidas en centros carcelarios y 18 son los que operan en las afueras. Pero tenemos más información. La Policía Nacional Civil en esta operación contra el sicariato y extorsiones, y nos habla que la Subdirección General de Investigación Criminal, pues, todo esto a través del Departamento de Investigación de Delitos contra la Vida de la División Especializada en Investigación Criminal DEIC, en búsqueda de información por la averiguación de la verdad histórica del hecho criminal con base en investigación técnico-científica criminalista. El análisis de información recopilada ha determinado que la existencia de la clica de la Mara Salvatrucha son responsables de planificar, coordinar y ejecutar, Heidi, asesinatos, comercio, tráfico y almacenamiento ilícito, así como de cobros de extorsión a comercios, residencias, transporte urbano y extraurbano, entre otros. Y tú sabes que las técnicas criminalísticas utilizadas, bueno, han sido varias dentro del proceso de investigación de campo, se han aplicado, por ejemplo, la entrevista forense, es decir, la entrevista primaria y la entrevista secundaria, la fotografía, obviamente, y video forense, el análisis casuístico, es decir, la asociación de los casos. Los investigadores se les van a asignar en los diferentes casos, y ellos poco a poco van como hilvanando todo esto, podríamos decir, si lo queremos llamar en un lenguaje coloquial, una telaraña, es lo que arman, para luego ir dando poco a poco con cada uno de los puntos que hace que se unan estos casos, es decir, en esta asociación de casos, utilizan, pues, obviamente, el análisis casuístico y la fonética forense también, es decir, la comparación de voz en las grabaciones de las llamadas que ellos tienen, también los métodos especiales de investigación, el análisis de cómo operan, de cómo es el modus operandi de estos personas, por supuesto, la vigilancia, el seguimiento, y el análisis de los teléfonos celulares, también la documentación, la georreferenciación, es decir, en dónde es que están ubicados precisamente cada uno de ellos, y, bueno, hay varias técnicas más, hay varios medios más, en los cuales, pues, ellos conocen y saben utilizar estas técnicas criminalísticas para, pues, poder lograr llegar a un punto en donde, pues, ya se determina a través de un juez los operativos y los allanamientos, que en este día son más de 20, son 20 allanamientos en donde buscan a más de 15 presuntos delincuentes. Exactamente, y los resultados continúan llevándose, y precisamente por eso la Policía Nacional Civil contra las extorsiones en allanamientos que se realizan en Chimaltenango, se utilizan los vehículos J-B para llegar a lugares de difícil acceso, este J-8 para poder llegar a estos lugares de difícil acceso, recordamos que necesitan vehículos, pues, que puedan ser todoterreno. Exactamente, son esos J-8, todo este tipo de J-8, que son vehículos para ese tipo de circunstancias, así que estamos viendo parte de los vehículos que están utilizando para este tipo de operativos que están llevándose a cabo desde tempranas horas el día de hoy aquí en el sector. Si usted está en Chimaltenango, procure no salir de sus hogares, procure que mientras duran estos allanamientos y estos operativos, usted pues permanezca muy bien informado a través de la señal de TN23 Todo Noticias, porque de alguna forma cuando llegan los curiosos, pues, sí pueden llegar a obstruir el trabajo, la labor que ha realizado la Policía Nacional Civil en conjunto con el Ministerio Público del Ministerio de Gobernación, por favor, si usted no tiene nada, por qué salir, ¿verdad? Pues no salga, evite esta salida de su casa y quédese en donde está para que la Policía Nacional Civil en este caso pueda realizar su labor, su trabajo con mayor tranquilidad, con mayor facilidad y en esta operación, por supuesto, encontrar las extorsiones en donde participan 75 investigadores o han participado en este proceso, 75 investigadores, 225 agentes, 35 vehículos pick-ups y vehículos J8, que era lo que tú comentabas, encargados del perímetro. Es decir, en este momento, pues, estas personas son las que están participando. En estos 20 allanamientos es una cifra bastante grande en un, digamos, perímetro entre el Tejar y San Martín Gilotepec. Bueno, y este es parte de todo el proceso que se ha llevado a cabo durante un buen tiempo de investigación, este operativo que está en estos momentos en desarrollo, donde están participando 300 investigadores, 300 elementos, 300 personas aproximadamente para poder dar con los resultados que tienen planificados. Después de toda esta investigación, después de todo este proceso, ahora, pues, ya estamos viendo una fotografía más en donde estamos viendo viendo cómo ellos están trabajando desde tempranas horas de la mañana para poder llevar a cabo este operativo táctico policial con la finalidad de ejecutar estos 20 allanamientos y las más de 15 aprensiones que se tienen perfiladas para el día de hoy. Y según las investigaciones, el grupo criminal, como mencionábamos, cobró más de 1.300.000 quetzales de extorsión a transportistas y comerciantes del sector, lo cual, pues, a base de amenazas, a base de todo tipo de circunstancias, pues, han hecho precisamente esta cantidad de dinero y gracias a todos estos operativos y a la Subdirección General de Investigación Criminal del Departamento. Así que nosotros le estamos informando paso a paso lo que está sucediendo con esta y con otras noticias, lo que hoy es noticia en Guatemala. Usted solamente se puede enterar a través de TN23.